Seamos perfectos, palabra de Dios, te alabamos Señor. Seamos perfectos, palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor en tu rodillo, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Todos hemos venido esta noche buscando la sanación. Todos, la sanación y la liberación. Pero el que quiera agua, que se baje al río y que se moje su Culiacán, Sinaloa. Si quieres agua, tienes que pedir. Dice la Biblia, pida y recibirás. Toca la puerta y se te va a abrir. Busca y encontrarás. Entonces, muchos de ustedes cuando estábamos cantando, el Señor ten piedad. No quieren la piedad porque no estaban abriendo sus bocas. Parecen mumias de Guanajuato. Algunos con cara de vinagre, ¿no? Si quieres la piedad, la misericordia de Dios, abra tus labios y pídale. Vamos a cantar de nuevo. Señor, ten piedad todos pidiendo. Dile por lo que estás pidiendo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cantamos todos, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros Señor, ten piedad, de nosotros Señor, ten piedad. Y tomen asiento todos. Estoy tan, tan, tan conmovido de tantos de ustedes que están aquí esta noche. Estoy tan conmovido de tantos de ustedes que están aquí. El sábado pasado pasó una sanación grande en la vida de mi mamá, por la que yo he estado pidiendo por los últimos trece años. Por eso también estoy tan agradecido a Dios de que ella está aquí esta tarde con todos ustedes. No, 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 no de los besos polacos? No, pues je popol putera. A ella le pido dar su beso polaco. A ustedes viejas, golosas, encimosas. No. ¿Y por qué no? Porque no se lavan la jeta. ¿Vienen con la boca virgen de onda? Entonces dice me arrimen, ¿ok? Porque no, ni maíz. ¿Ok? No, 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 no. Pero pasó un... No, no tengo dinero ni cosas para darles, pero comparto con ustedes lo más valioso que tengo yo que es mi madre. Así es. Para que tengan madre ustedes. Porque muchos, ¿por qué vienen a la iglesia? Porque se sienten desmadrados. ¿O no es así? Por sus problemas, por lo que están trayendo ustedes. Y hoy, si tú quieres, te puede pasar un milagro porque para nuestro Dios no hay nada imposible. Si tú quieres, te puede pasar el milagro que a mí me pasó en mi vida. No. El sábado pasado, por 13 años, yo he estado pidiendo que mi madre aceptaría eso, que yo soy sacerdote. Porque cuando yo le confesé a ella que yo me iba a ir al seminario, ella, no pregúntenle, ustedes, ahorita, gasten su polaco con ella. Ella me dijo, a eso te trajimos a Estados Unidos, a que desperdiciaras tu vida. Nosotros teníamos grandes ilusiones contigo de que fueras abogado, doctor, y tú te estás tirando tu vida así nomás. y ella siempre me decía, especialmente con todo lo que yo he pasado durante el sacerdocio, por los celos, por la envidia y por otras cosas de los cuales yo les he platicado tan mucho a todos ustedes. Ella siempre me decía, ¡salte! ¡salte del sacerdocio! Yo no te quiero como sacerdote, te están abusando y tú te estás dejando, Melso, siempre me decía, nomás el polaco, ¡salte! Y yo le decía, no, porque yo amo ser sacerdote, yo amo servir a la gente y le pedía a Dios que le abriera su mente, que aceptaría eso, porque yo cuando estaba en la high school, me dieron becas a grandes universidades de Estados Unidos y yo dije, no, yo no quiero becas ni nada de esto, yo quiero ser sacerdote y me fui al seminario y era el día más triste en la vida de mi madre. Pregúntenle a ella qué le dio ese día, ¿no? Vamos, que les diga ella. que les diga en inglés o en... No. 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 Él me dijo que quería ir a la privada high school y seminario y privada y le dije que no puedes ir porque no tenemos dinero para la ciudad. No tenemos dinero y no puedes ir. y le dije dilo más rápido. Y... Eh... Was an open school and the archbishop quickly eh... in downtown Chicago and he told to me, my husband and my older son we have to go and see. No es de pocas palabras, mi madre quería que les dijera una cosa. And I... And we was in a train go... We take the train go to the downtown Chicago and I have a big diarrhea. Diarrea. 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 El chorro le dió. And he's laughing because he told me we have to stop the train. It was a stress for me. Big stress and I never forget this. Never. Okay. Thank you. Thank you. Cuando yo le dije que yo quería ir al seminario cuando yo le dije que yo quería ir al seminario le dio hasta chorro. Porque estaba feliz. No. Y el sábado pasado estaba no llorando de la emoción. Estaba llorando de la emoción y me dijo ya estoy super feliz de que tú estás bien y ahorita ya está bien ella que yo soy un sacerdote. Lo que nunca ha sucedido en todos estos años. Dios la liberó la sanó a mi madre y te puede sanar y liberar de lo que tú estás padeciendo en tu propia vida. porque muchos de ustedes traen bien muchas cosas. Yo sé no se han sanado ustedes no se han liberado de dónde viene no de dónde viene el cáncer del estrés a cada persona le pega cáncer cada cinco días y por naturaleza la lo expulsas tú sabías eso cómo te llamas Berta Berta ven para pedir por ti no Berta viene y tiene cáncer del estómago ok y de qué más de los huesos también en la cadera oh my god pero te ves te ves de bien tienes mucho dolor no gracias a Dios no he tenido dolor estoy en quimioterapia termino este mes mi última quimioterapia voy a entrar a radiación me van a dar una serie de cinco relaciones pero yo tengo mucha fe padre y mucha confianza en que voy a estar bien sí y creo en el poder de Dios y creo que se denota que va a ser todo poderoso y que él está orando está orando en mí no y todos vamos a pedir para que Dios todo poderoso infunda su poder salvador sanador libertador a verdita y que la sale de su cáncer en el nombre poderoso de Cristo y te vamos a ungir con no así que bien pronto bendito Dios gracias gracias no vas a estar bien yo sé vienes con tu esposo con mi esposo tienen de casados un poquito es mi segundo matrimonio tenemos que cinco años ¿verdad? sí cinco años con más razón disfruten cada segundo sí así es muchas gracias de nada pero de dónde viene de dónde viene el cáncer del estrés por acá a muchos de ustedes les pegan las enfermedades por sus rencores por cómo viven ustedes la vida vieron ustedes yo celebré la quinceañera ahorita a las cuatro de la tarde esperé yo el papá de la quinceañera no bueno en primer lugar a las cuatro la quinceañera pero llegaron todos a las cuatro y media cuatro cuarenta cuatro cuarenta y el papá llegó hasta más tarde hasta más tarde y no no le le pregunté a la mamá porque están divorciados los papás le digo a ella le digo y tú vas a entrar con con él como normalmente deben de entrar ¿verdad? los papás de la quinceañera y él dijo ¡no! le dije pues puede ir atrás de ti está bien y luego él se sentó aquí y ella acá y yo dije no ni madres tú te sientes es la quinceañera de tu hija como se pudren se enferman con el odio y el rencor y eso me me recordó a mí mi propia ordenación sacerdotal cuando yo le hablé a mi mamá para decirle a ella que el obispo me habló que me iba a ordenar sacerdote ella no me dijo ¡ay hijo! ¡qué feliz estoy! no ya se está terminando esta pesadilla del seminario no ¿saben lo que me dijo mi mamá? ¿y tu papá va a estar? porque si él va yo no voy y lo mismo pasó cuando yo le hablé a mi papá él no me dijo ¡ay qué bien! sino me dijo ¿y tu madre va a estar? porque si ella va yo no voy ¡pero Dios es todopoderoso! y en cada misa tenemos nosotros la señal de la paz y en el momento que el obispo dijo la paz esté con ustedes o ahora dense todos la señal de la paz ni papá salió de su lado de la catedral y se fue a donde estaba mi madre y le dijo la paz está contigo ¿y por qué estaban sentados así? porque cuando yo le dije al rector del seminario que mis papás no querían venir a mi ordenación sacerdotal porque no se hablaban se guardaban rencores resentimientos él me dijo no te preocupes vamos a poner a tu madre a un lado y a tu padre al otro lado ¿cómo me sentía yo? todos los muchachos que iban a ser ordenados tenían sus familias juntas y yo ¿cómo se pudren se enferman? ¿de dónde le llegó la diarrea y todo eso a mi madre? del estrés del rencor del odio muchos de ustedes enfermos por acá no se han sanado ahora ¿dónde está el poder de la sanación? en Dios ¿no? Dios es el que nos sana ¿y dónde está Dios? en nosotros nosotros somos hechos según la imagen y semejanza de Dios ¿quieres ver a Dios? mírate en el espejo ¿dónde está ese poder de que tú salgas sano y liberado? está en ti solo lo tienes que activar todos los doctores dicen esto que 99% de la probabilidad que vas a salir de la cáncer está en la actitud si dices que no vas a salir de eso no vas a salir ¿ah? pero si dices no voy a salir no por mis huevos que voy a salir ¿no? vas a salir a cada uno de nosotros nos pega cáncer cada cinco días Bertita no sabía eso y por naturaleza nosotros la sacamos pero por el estrés se te queda atracado atrocado o atrasado no atorrado 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 y no hay nada peor que que atorado no hay nada peor que que atorado no hay nada peor que que atorado como que no sabes la caca ¿no? por eso se les tiene que salir ¿no? el cáncer es la caca en el cuerpo ¿no? se te tiene que suéltalo lo mismo ¿por qué tantos enfermos mentalmente? no porque no no se sueltan ustedes los pedos miren ¿cómo te llamas? Victoria Victoria ella está aquí toda la misa desde el principio llorando y no le da vergüenza a ella no llorar yo ni sé lo que trae ok pero no más la veo y estoy llorando por ella desde el principio hasta ahorita no eres número uno aquí en mi corazón ¿sabes? y yo no sé lo que tú traes pero no te da vergüenza veniste y estás llorando y pidiendo y vas a ver ¿no? ¿quieres decirles o para que pidan por ti si no quieres estar bien mucho gusto me llamo Victoria soy colombiana vengo de Hermosillo Sonora y ahora regreso otra vez para atrás vine de visita y hace una semana lo estoy viendo usted por video y me di cuenta que estaba acá yo soy muy católica gracias a mi familia colombiana y hace tres años no tocaba la iglesia católica no porque no quisiera yo tengo mi altar en mi casa y hago todas las cosas de la ley de Dios simplemente me han pasado muchas cosas hace nueve años muchas tragedias familiares y ahora padezco de artritis romatoide y la tengo en todas mis partes del cuerpo igual para Jesús no fue difícil cargar una cruz para mí no es difícil esta enfermedad tengo muchas cargas encima que no me corresponde pero por eso quería venir aquí y solo venía por un abrazo suyo no pues hay ti la fe la fe mucha fe te vas a estar bien si todos van a estar orando por ti no eres la única todos traen mira Bertita trae cáncer tú traes lo tuyo cada ninguna persona aquí viene porque tiene su vida fácil cada persona aquí que viene no la tiene bien dura su vida pero lo veo tan lejos ¿cómo? porque este es mi segundo matrimonio y entonces pues como la iglesia si tú tienes otro matrimonio no sé como le enseñaron en mi país tú no puedes probar la la hostia y a mí no probar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tú tienes que escuchar tu corazón no la ley es una cosa pero la mejor ley es la que Dios te habla en tu corazón ok si tú quieres la hostia hoy te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y hoy comulgas ok todos tus pecados son perdonados te los perdoné todos si ven ven mi amor ven te sientes culpable pero ya tienes de eso viene tu enfermedad que les estaba diciendo ella se siente culpable la culpa viene del demonio es que cuando me casé con mi mi primera relación me casé por mi fe católica y él era testigo de Jehová y él lo quería y somos cuatro hermanos de mí seguía mi otro hermano y desafortunadamente mi hermano me entregó en el altar y a los ocho días el santo de haber me entregado al altar se mató en un accidente en el 2012 y cargo con esa culpa por haberme casado por alguien que no quería casarse conmigo y solo por mi fe bueno pues estás cargando una piedra grande no tienes que para hacer para recibir la sanación agarra esa piedra y déjala aquí porque todos tus pecados han sido clavados en la cruz eso que tú dices ha sido clavado estás desconfiando de Dios y de que él pagó todas tus culpas y te sientes maldita entonces tú crees en un Dios malo que maldice porque yo creo en un Dios bueno Dios no maldice a nadie la gente castiga porque te han dicho Dios te va a castigar Dios no castiga a nadie Dios perdona todo Dios es amor Él no te castiga tú te estás castigando mi amor tú solita eres tu propio peor enemigo no todas tus culpas han sido clavadas en la cruz sí por eso cuando me dio artritis reumatoide el doctor dijo que yo estaba muy joven y que es una enfermedad que no se sabe de dónde sale y que esta enfermedad te autoataca y sientes que Dios te castigó por todo eso dándote reumatoides Dios no castiga a nadie yo me he hecho nada y durmiendo bueno pues déjate hacerte daño amor ok déjame que se déjate de hacer daño Dios Dios te ama mucho y quiere que vivas feliz y también quiero que si usted puede cuidar por la salud de una tía bien claro como se llama Margo todos vamos a pedir por ella que bien que vino no muchas gracias que te escuche no que te escuche hola muchacha no se donde esta que me abrazo y lloro conmigo cual muchacha lloro que bonito ella lloro lloro contigo de eso se trata ven abraza que bonito ya ves no estas sola pues mi moto salúdalos mamá aquí estoy no tu madre va a estar feliz no te de vergüenza la vergüenza es del demonio saludos saludos a mi mamá saludos a mi mamá los maríangeles y a mi padre hermoso florentino en colombia les hacen mucha falta claro pero aquí tienes tu familia ok denle un abrazo ok saludos 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 y todos traen algo es momento de que todos pidamos por la sanación ok todo va a estar bien en sus vidas no tienen hijos autistas es autista sí ok no cada persona trae algo ok que Dios la bendiga también y a ti también y a todos ustedes ok vamos a pedir por todos por la sanación de todos ok en esta santa misa no no puedo yo seguir transmitiendo porque la música no podemos seguir transmitiendo ahorita ok no lo que tienen que hacer es venir ok mañana tenemos nosotros dos misas más de sanación y liberación a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde para que todos ustedes vengan mañana también a las 3 y a las 6 el 16 de julio ok y vamos a seguir teniendo nosotros no teniendo estas misas para todos ustedes si mi amor que decías es que yo mucho tiempo antes quería con un cabrito porque está mal y gracias es tu esposo no es un esposo de mi amiga entonces los traje hasta que yo los animé porque cada vez digo vamos a la iglesia vamos a la iglesia porque ahí vamos a quedar bien y pues hasta que Dios les tocó el corazón y vinieron justo conmigo ahora y me siento feliz por habernos traído ay que bien gracias 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 amén y a todos a todos que han venido hoy gracias bienvenidos todos mañana vamos a tener la misa a las 3 y a las 6 y el domingo para que sigan todos viniendo ok bienvenidos todos ok acá tienen todos su casa no me me encantaría seguir transmitiendo pero no puedo ok no por eso tienen que venir ustedes por favor vengan y compartan no compartan todos llegando y compartiendo si no compartan es porque no quieren que yo les siga transmitiendo estos sermones tienen que compartir todos compartir y comentar voy a leer todas sus peticiones todas sus oraciones ok no llegando y comentar